¡Suscríbete al canal! A los estados es el que tengo curiosidad. ¿Qué es estado del otobano? Pues casi todo. Por curiosidad. Hombre, la verdad ahí... No, espera, voy a retirarla. Pero porque realmente, siendo sinceros, debería pillar por aquí también. Cortaríamos, en este caso, al Golfo Pérsico, a los otomanos. Y luego, por otro lado, por supuesto... La zona de aquí. Puff, bueno. Cosas así, por ejemplo, está bien. Lo que voy a buscar ahora es una paz separada para Malwa. Bueno, Malwa. Para evitar ahí... Unas paces muy gordas con él. Y sobre todo que me deje tranquilo. Porque vamos, se ha puesto ahí a conquistar la India que da gusto. No, no lo negamos. Pues nada, y aquí eso. Dejamos refuerzos para si hay ataques. Que lo dejaré, yo creo que estos dos... Bueno, estos cuatro, perdón. Y estos dos no los llevo. Los voy a llevar para la India. Para que no... Para terminar ya y que no nos salgan las narices. Así, sobre todo. Joli. Qué bestia estoy haciendo. Ah, espérate. O sea, esto que está huyendo. Porque están huyendo. Retirada de esa estrosa. La increencia de la virtud del poder del Estado. Tiene un esfuerzo entre aquellos que también le dan el suyo. Los nobles locales de Persia no ven esa conexión. Argumenta que su deseo que la Casa Gaberí tenga el poder se basa en su preocupación. La unidad hacía esta alidad nacional. Gobernar aquello que no creen que le estamos tratando de lograr no es fácil. A veces no se puede evitar conflicto indirecto. A veces sí, pero es un precio. Perdón, precio. Esta quería mirar yo. Va, me pilla muy lejos. La retirada desastrosa va a ser un desmadre al final. Ahí vamos. A ver, por Dios. Termina la sedia aquí. Joli. Justo. Vamos corriendo, anda. Qué mal. Gracias al Caribe. Que realmente sí caíro. Ah, espera ahí. Sí que no voy a mirar la skin que tenía España. Solo está en guerra conmigo. Eh, ¿por qué he tenido ese de 2.000? Pues por muy poco hemos perdido. Qué mal esto. Vamos para allá, para evitar que huya. 391k de pérdida que han tenido. Vale. Fuera entero. Vamos a prepararlo. Porque me lo voy a llevar para allá. Aseo de Kuma. Vale, se lo han... Lo han limpiado. Lo han limpiado. Revolucionarios otomanos. Ya es un por si acaso. Vale. Nada. Vale. Sí, están ya en la pobredumbre. Lo que vamos a hacer es acabar con ellos rápidamente. Los de Malwa. Me los quito. Los otros no voy a poder porque son... Masallos. Así que no... No voy a poder hacer mucho. Pero sí voy a intentar, jolín. Hacer... Un imperio persa como Dios manda. Jolín. Justo tenía que ser fortaleza mía. Los rebeldes en parte sí me los quiero dejar. Uff. Uff. 110k. Retirada de ahí. Retirada de ahí. Retirada de ahí. Por si acaso. Total. Que los rebeldes finiquiten en su país me da un poco igual. Uff. Y 44 ahí. Vamos a terminar esto de aquí. Y esto es que estoy teniendo mis dudas. Este es el desierto. Pues que muchos rebeldes. Muchos rebeldes. Muchos rebeldes. Esto me lo voy a retirar. No voy a ser que pillen la fortaleza y me encierre. Pero bueno. La verdad es que es eso. Realmente que los rebeldes estén jodiendo el país... Me interesa. Me interesa bastante. Ahora veremos qué pasa con Malwa. A ver qué cústas Malwa se refiere. Qué jodos. Es que eso es un país muy grande. Uff. ¿Qué me dices? Mi capital. Qué cabrón. De cabeza que vamos. O sea... ¿Qué es eso de tomar mi capital? Qué cabronazos. Y se retiran los desgraciados. Ay... A ver Malwa. me sales con un 25 ya eso no nada, he hecho una gilipollas a ver Malwa está en bajo y con deseos bastante fuertes de paz una misma venta si, en total no quiero tampoco una paz muy gorda sobre todo es ya porque me dejen de tocar las narices ahí estamos ahora si me puedo llevar todos los ejércitos a ahí de primeras y poder destrozar a estos es que en parte no quiero reventar a los rebeldes lo que quiero es reventar al otro al otro lo malo es que sí o sí no le voy a poder echar porque es vasallo si no vamos la vez que me esté quitando asedios no me importa ya que esto es lo que incentiva al otomano a rendirse ahora me sale esto como un 101 65 joder 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 A ver, es que esto hay que ir de cabeza para arriba me quitaron unos cuantos asedios y ya esto ya me quito todo en parte me quiero meter el general este de 3 listo para allá creo que voy a intercambiar un poco esto me voy a llevar a los gordos de aquí y esto los dejo con los pequeños porque parece que aquí tienen todo el ejército no me digas ciencas que se van al sur es de tal importancia nada, esto se irá al sur así que ahí veremos que tal otra vez nada, persigamos a un lees y van para allá detrás detrás jolín, se están estrellando muchos ejércitos otomanos reconozco mi reputación a fin de cuentas en lo automático no pasa nada en parte no me digas que vaya corriendo y ya está vale, wipeado y a ver el otro a ver si llegamos que lo que quiero es evitar que escapen y estos desgraciadamente escapan muy fácilmente a ver, objetivo de guerra bueno más de 21 batallas más 9 no, no quiero malgastar los puntos en cuanto hay tres y esto por muy poco según esto insurrección con chacales buitres y esto por evitar ahí que que nos toquen las narices ahí que va vale, estamos 54 vale 54 vale se están moviendo a la unidad ya Vale No me parece mal eso Voy a intentar para que un general de tres estrellas Esté en ese ejercito tan pequeño Vale, 0-10 Muy peado Uff A ver, en parte tampoco quiero pases bestias A ver, 57 Una paz de 58 El motivo es más que simple Es sobre todo ya para Para echar definitivamente al otomano de aquí Lo cual tendremos ya el comercio Bueno, esto también por supuesto Que era También es algo importante Y tomar todos los núcleos Perfecto Y en parte ya En espera también otra vez De que termine la tregua Que será en el 64 Lo veis Poco a poco Ahí va bastante bien Y ahí no sé a dónde querrán ir Pero bueno Les interceptaré con este Esto lo dividimos Bueno, esto por allá Más que nada porque me gusta Que tengan tantos rebeldes En parte Aunque no creo que vayan a A joderles el país Pero sí Sí ha tocado la moral Eso va a ser bueno A ver, un, dos, tres Y aquí habrá que meter También Los ejércitos En pan Por ejemplo Es uno Billis Se llama Billis ¿No? Sí Si veo que me falta alguno Pues ya lo cargaría Pero bueno La verdad es que Persia Lo tengo Bastante guay Y eso que no hemos hecho Tampoco Nada del otro mundo Es que tengo que ver Qué recovecos Puedo meter todo A ver Rebelde Sería eso Aumentar los privilegios Y un poco más Vale Se fueron de la coalición Se mantiene Bamanis Por ahora Es eso Por ahora lo que me voy a hacer Es centrar en el otomano a muerte Gran líder Vale La verdad es que la era de las revoluciones es de las mejores Para nosotros Y yo creo que de todo el euro Bueno Bueno Se y todo el euro En general Grane Y el otro Se va Quiero que vaya Al Cafit Este Lo que me gusta Es tener también El nodo comercial Buah 65 Que lleva mucho Esto Forrados Que vamos a estar Hombre Lo interesante Sería mejorar Aquí en Arabia Si es que tenemos todo el nodo de Ormuz Si Mi emperión personal está bastante bien Bueno Los que están haciendo el este Si Por eso Lo tenemos Hasta 36 Se vale, aquí si quiero hacerlo en todas partes para que el límite suba a un montón vale, éste se han acumulado aquí para acá, es una escena que arrematamos este de ahí, es una escena que dividimos entre dos y uno que se vaya para allá el ejército ha subido un poco aunque ahora más que va a subir, por lo tanto mejor esperar necesitamos que sea núcleo por cierto, es verdad, esto sí o sí ya teníamos todo con lo de los 100 el que tengo curiosidad es ver cómo va el mapa de la revolución Portugal ha pillado territorios a España este, de hecho, Cáceres sigue en unión, por lo que veo, sí al final veo que Portugal va a formar España o sea, se han hecho una España para eso encima, sería ya el cachondeo gran principado de Paraguay y Chile y demás se llevan bastante bien sí, y, o sea, Paraguay es un principado bueno, gran principado que es una república con el príncipe José Manuel rebeló y aquí está rey Pedro II de Oliveira jolín vale, a ver rebeldes otomanos bueno, lo bueno está que tengo bastantes tropas por aquí, así que extraño de noticias gran consejera muerto sí, el rendimiento a producir no va a estar nada mal económicas, religiosas, vale me sorprende, por lo general sí, mira, mil y aquí 719 y eso que iríamos muy adelantados sí, aquí tienen bastantes tropas los otomanos pero es que les estamos ganando todas las batallas Gracias por ver el video Gracias por ver el video